Yo, Moctezuma Music, this is the remix Hey yo, excelencia y letal Cómo decirte que me gustas tanto, Aztec Records Yo Cómo decirte que me gustas, cómo explicarte que te quiero y que de eso no cabe duda Si en cada momento de mi vida siempre te imagino, si cada momento de mi vida quiero estar contigo En verdad todo lo quiero contigo, por ti encuentro la manera de vivir todo un siglo Enamorado de ti completamente, eres lo más bello que siempre traigo en la mente Me gustas tanto y no lo puedo negar, el sentimiento te confieso es imposible de ocultar Te escribo una canción pa' poderte expresar, todo lo que siento la verdad me hace sentir genial Cuando esté contigo, te juro no habrá final, te prometo que estaré contigo una eternidad Eres muy linda, eres una obra de arte, te prometo todo el tiempo siempre voy a amarte Pasa el tiempo y sigo pensando, cómo puedo decirte lo que me has provocado Es que con solo mirarte me quedo encantado, de tu sonrisa estoy enamorado Quiero decirte en esta ocasión, todo lo que siento dentro de mi corazón Me hace sentir como en las nubes, no sé que es lo que haces pero haces que me gustes Cómo decirte que me gustas, cómo explicarte que te quiero y que de eso no cabe duda Si en cada momento de mi vida siempre te imagino, si cada momento de mi vida quiero estar contigo En verdad todo lo quiero contigo, por ti encuentro la manera de vivir todo un siglo Enamorado de ti completamente, eres lo más bello que siempre traigo en la mente Eres una niña tierna, tienes un chingo de dones, estoy enamorado de todas tus emociones No hay día que no te mencione, pensar en ti y enamorarme se han vuelto mis adicciones Una caja de bombones que hoy te voy a regalar Y una flor también te tenía pensado dar, pero vi que no iba a funcionar Pues como no hay nada más hermoso que tú, la flor se iba a marchitar Si cada vez que me miras me quedo bien embobado Intento moverme pero yo estoy paralizado Y no sé por qué eso ha pasado O será que con tu dulzura tú me tienes bien hechizado Yo solamente quiero hacerte feliz Y quisiera que me quieras como yo te quiero a ti Ser hermosa siempre ha sido tu virtud Y yo pues bueno, tengo salud Como decirte que me gustas Como explicarte que te quiero y que de eso no cabe duda Si en cada momento de mi vida siempre te imagino Si cada momento de mi vida quiero estar contigo En verdad todo lo quiero contigo Por ti encuentro la manera de vivir todo un siglo Enamorado de ti completamente Eres lo más bello que siempre traigo en la mente Eres lo más bello que traigo en la mente Eres lo más bello que siempre traigo en la mente